muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de one piece 20 rush y bueno chicos que lo han visto en el título y en la miniatura el día de hoy vamos a ver de cómo mejorar tus personajes a nivel 100 y bueno chicos no se olviden de antes de seguir con el vídeo de darle like y suscribirse que la verdad me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido de este estilo así que vamos allá para mejorar tus personajes necesitas experiencia mucha pero mucha experiencia como se consigue bueno puedes entrar aquí en battle de ahí le das en solo y en donde se survival 100 le das aquí tienes dos oportunidades de hacer lo bueno es que se puede hacer automáticamente así que yo a veces lo hago por lo cual tienes que matar a 100 enemigos mientras más enemigos mates más experiencia te darán otra forma de conseguir experiencia es entrando en misiones dándole en daily y en misiones obviamente y aquí en misiones diarias tienes unos 200 fragmentos que la verdad está nice con solo matar 3 enemigos ya los desbloqueas aquí en misiones normales que en este caso me pide matar a 5000 enemigos para darme 1000 de experiencia y así en varias misiones otra forma de conseguir experiencia es dándole aquí a exchange y bueno en este momento estamos en eventos de fin red por lo cual nos dan un montón de materiales para subir a nuestros personajes como verán acá hay bus orbes de del hp 1 20 coins también y en el caso experiencia lo cual acá tenemos por 10 fragmentos de estos nos dan 300 pero como yo ya lo gasté todo y tengo esto así que no renta mucho de darle aquí así que si está a tiempo gasten a por estos fragmentos de experimento experiencia y también tenemos aquí en battle points tenemos experiencia bueno yo no lo tengo porque ya lo gasté pero bueno estaré poniendo una imagen de que si hay y bueno sale el rentable la verdad gastar esos puntos también tenemos en cola aquí como verán hay experiencia por cada por cada cola creemos no dan 1200 de experiencia pero con tener solo experiencia no conseguirás tener a tu personaje a nivel 100 te preguntarás por qué bueno cuando desbloqueas un personaje nuevo solo te saldrá a cuatro estrellas por ejemplo esta robin que la tengo a cuatro estrellas lo que significa que como máximo la puedes subir a nivel 60 como verás que aquí la tengo a nivel 60 para tener un personaje a 6 estrellas necesitas fragmentos del personaje que quieres subir y esto lo conseguiremos de tres formas primero en los banners en los cuales tirando te puede salir duplicado del personaje que necesitas y para en total para tener el personaje a nivel 100 necesitas 6 copias del mismo personaje otra forma de conseguir los fragmentos es en el battle points pero como verás hay dos en el primero tienes que comprar el especial rush 30 si mal no recuerdo creo que sí sí está esto para poder comprar fragmentos de los bunty festival y el segundo ya que es más free to play que sólo puedes comprar de personajes escote como verás acá me voy a comprar el fragmento de kobe pero sólo puedes comprar 10 fragmentos de cada personaje escote bueno ahí tenemos el de kobe y bueno nada más lo tenemos a nivel 80 otra forma de conseguir fragmentos de personajes es en la opción aquí de cristal fragments que aquí puedes obtener los cristales de cuatro estrellas tres estrellas o dos estrellas pero a lo que nos importa son los cristales de cuatro estrellas que como verán hay varios personajes y estos son los problemas que tú tienes en tu cuenta ya sea extreme bunty festival o esco puedes subir a cualquiera de estos personajes bueno depende de cuánta cantidad de cristales tengas de cuatro estrellas y bueno puedes conseguir en liga como verás aquí nos dan 50 cristal fragments por estar en ese ese en el cual yo estoy en ese más nos dan 40 fragmentos y bueno así va reduciendo la como puede decir los fragmentos depende de la liga en el cual estés también puedes conseguirlo en el chain battle bueno yo actualmente no puedo por lo que lo tengo bloqueado porque se termina este chain battle pero ahí estaríamos poniendo unas imágenes para que puedan ver que se puede conseguir creo 20 o 30 fragmentos de cuatro estrellas no me acuerdo muy bien pero ahí lo estarán viendo y la última es en los banners que ahí puedes conseguir fragmentos tirando una cierta cantidad de gemas o como por ejemplo en este banner que si tiraba 180 gemas te daban 100 fragmentos de cuatro estrellas así que está súper bien este banner para terminar les enseñaré a cómo saber cuántos fragmentos les falta a su personaje para el siguiente nivel bueno tienes entrar aquí a carácter y le das como estamos como ejemplo de robin y bueno acá como verás a robin le falta aquí abajito dice 400 fragmentos para el siguiente nivel que sería 70 y bueno y así ves cuántos fragmentos le falta otra forma de ver cuántos fragmentos le faltan a tus personajes es dándole aquí a exchange y en cualquiera pronto le puedes dar aquí y bueno acá abajito me dice que me falta 302 fragmentos para subirlo a cinco estrellas o sea nivel 70 y también puedes ver en cristal fragments aquí también lo puedes ver pero 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 me falta 400 fragmentos para poder subirlo a nivel 70 oa cinco estrellas bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse que la verdad me ayuda muchísimo a subir contenido de este estilo y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós